Muy buenas, yo soy Yankee y hoy vamos a jugar a Caxolote. Como yo soy en la Caxolote, me gustó probar este juego. ¿Qué tal? No, no, por favor. No, no, por favor, no. Eeeeehhhhh. Malaqueta. Ya, paz y tranquilidad. Mi tranqueñamiento. Muy súper, muy mal. Tengo una buena arma. Ahora sí. ¿Qué colguéas? ¿Qué colguéas? ¡Ahhh! ¡Tútoría! ¿Cuál es el arma que disparará más rápido? 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 ¿Cuál es el arma que destacará más rápido? oh yeah Da á, da á, da á ¡Ven todos es algo! Oh no! Dejamos la roca hay y y y y y y y y y ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Dónde vas a recuperar? ¡Mira! ¡Mira! Por culpa de esto, se pica mal la guía. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me matan rápido! ¡De nuevo el brazo! ¡Toma! 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 ¡Ah, gallecita! no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno darle! ¡Come! ¡Come! Relante ... ... ... ... ... ... a ver track ... me voy a dar unas poquitas ahi voy ay ahi un guardo ahi cajaro galletas amor mahalo no me imagino que pasa con el agua nooo con el patito lanza bombas patito lanza bombas ah el pato volar no yo he peleado y yankee crack siguió y siguió siguió y siguió siguió y siguió siguió y siguió quizás quizás algo complejo no sé y bueno gente yo me despido yo soy yankee y recuerden darle like y suscribirse a este canal y a mi saluditos hasta la próxima adiós y y y y y y